...y porque ya no canto. Qué fácil es que me tomes de las manos y me convenzas que vamos a intentarlo otra vez. Qué fácil es que me tomes de las manos que miras por mi a los ojos, a por ti pues me dicen ojos, porque te quiero creer. Qué fácil es que me abraces de repente y besándome en la frente yo creé en ti otra vez. Qué fácil es que me bajes las estrellas y que me envuelvas con ellas y yo me deje querer. No me creces, mi cariño, porque lo quiero, quiero más que a mí. Mi cariño se aferra más a mí, por vivir intensamente. Te cambió, te cambió la soledad y has perdido para siempre tu capacidad de amar. que me miras con dulzura y despiertas y despiertes la ternura mis deseos de querer. qué fáciles, qué fácil es, cuando llego encendido y te desprueco en vestido que te quiero tener. ¡Qué fácil es que me abraces de repente y de salvo de la frente yo creé en ti otra vez!